¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Se viene! ¡Tareas! ¡Pum! Hacer que alguien rompa el jarrón de lujo Ayudar a la mujer a vestir el busto Hacer que el hombre escupa el té Ponerte un lazo Hacer que el hombre vaya descalzo lavar la ropa ¡Mira! Un palito de cricket, chicos ¿Jugamos un cricket o qué? ¡Hombre! ¿Qué pasa, Crack? ¿Cómo lo llevas? Ojo, que ya he visto algo Que me ha llamado la atención ¡Mira! ¡Mira el ganso, loco! ¡Fuma en pipa como los señores! Hacer que el hombre vaya descalzo ¿Le podemos robar las zapatillas? Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui, tranqui La movida es que lee el periódico Pero tiene una ligera tendencia Bastante ridícula Que es... Mirar el periódico de soslayo Porque cada tres segundos Mira de reojo Yo no lo haría como ser humano Pero hay que respetar a todo el mundo, ¿vale? Entonces... Estoy unir que tengo que robar las zapatillas Y no sé cómo Esta es la movida, chicos Es que... De vez en cuando mira El tío, ¿ves? 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 ¿Cómo? ¿Me está viendo? A ver, es que tengo una cabeza... Cuidado, se viene ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te has dado cuenta, tío? No, no, que la he perdido, que la he perdido Bueno, 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 bueno Cuidado, cuidado que parecía una misión difícil ¿Por qué estoy haciendo esto? ¡Porque puedo, gente! Vale, ¿y cómo le quito al otro? ¿Cómo le quito al otro? Ha soltado el periódico Es nuestro momento O sea, está poniendo un poco nervioso Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Eh... buenos días ¿Por qué? ¿Por qué me miras, tío? Porque digo, no sé si ¡Me da crack! ¡VITORIA ROYAL! ¡Soy el rey! Me estoy viniendo demasiado arriba, a lo mejor Por lo del ganzo No... No tanto, ¿no? Venga, loco No sé qué me está pasando con este juego, chicos Está saliendo como algo de mi interior Con un solo ruido, gente, no podemos hacer que Este tío escupa el té Le he robado también la pipa Por lo que sea, también Vamos a cruzar Porque aquí no puedo hacer nada más, ¿no? Lavar la ropa, hacer que el hombre escupa el té Ayudar a la mujer a vestir el busto ¿Qué es esto? Me cuero ¡Oh, mira! Un lacito Lo quiero Ojo, ¿le puedo decir a la señora que me ponga el lazo? Señora, por favor ¿Por qué? ¿Qué hace? Está empeando El lacito, pónmelo Que no me lo pone Estoy seguro que puedo hacerlo, chicos Pero pónmelo a mí La estatua No puede haber dos gansos Eres tú o yo, crack Puede haber dos gansos, ¿sabes? Vamos a mover esta tierra donde sea Donde sea otro vecindario Tú te quedas aquí Y ahora papá va a ser la ganso estatua Se viene ¿Cómo? Que no me deja ¿Por qué no funciona? Era un plan perfecto, chicos ¿Y este señor a qué viene? ¿A qué vienes tú? Qué cotilleo, macho Tengo que hacer algo Interactúa con la piedra ¡Ah! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Es real? ¿Esto se puede hacer en serio? ¡Bum! Me acabo de pasar internet Un poco ¡Mira, güey! ¡Me he puesto un lazo! Ahora soy troll pero con lazo ¡Bum! ¿Qué pasa, señora? Buenos días ¡Oh, mamá! ¿Y esto qué? Bien Ya sabemos cómo hacerlo del té, ¿no? Bien Ahora Tengo que buscar un busto Aquí hay un jabón Uy, si queremos ser aseados nos viene bien Voy a explorar, voy a explorar, chicos La misión no es tan sencilla Gente A ver, tengo un lazo ahora así que voy a la moda Pero ¡Eh, loco! Tiene una taza de el váter para... Para flores ¿Por qué? No entiendo Ey, ¿qué pasa? Pero ya no tiene el lazo, ¿lo sabes? Porque el lazo es para mí Vamos a esperar a que se tome el té, chicos Es ahora, es ahora, ¿eh? Vamos, señora, por favor Se está tomando el té, chicos Eh... Buenas tardes, crack ¿Qué pasa, loco? Tengo un lazo Y te acabo de trolear, papá Puedo ir Tira del cajón Ah, papá Ah, perro Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Se ha caído, lo siento, eh Por lo del mueble, eh Venga, un saludo, amiga Ahí está, ahí está Se viene, es inminente Espera, espera Eh... Vamos a ese ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me vas a quitar el lazo? ¿Estás flipando o qué? ¿Este tío es tonto o qué? Eh, Fabila Por favor Oh, que me quería quitar el... Vamos a hacerlo de... Es que quería abrir la puerta antes de meternos por ahí Pero porque me quiere robar el lazo, gente ¿En serio me iba a robar el lazo? Me acaba de robar el lazo ¿Quién es el que trolea a quién? A ver ¿Quién es el que trolea a quién? Dios No me quiero cabrear, eh No me quiero cabrear ni un pelín, eh Ahí está Como si no hubiera pasado nada Trae para acá esos vites ¡Uh, uh, uh! Gorrita para nosotros Se viene Y si suelto esto aquí ¿Se lo pone al busto? ¿O me lo llevo yo? Vamos a vestir esta mierda, gente ¡Pum! Por ejemplo Ah, espera, espera, eh Que viene por la gorra Eh, pero... Empujes Se la pone De hecho La mierda está hecha No se ha cerrado el paso, ¿no? Vale, vale Vale, vale, vale Lo tenemos, chicos Este tío se va a quedar sin nada por pipita, chaval Por robarnos el lazo Este tío se queda sin nada, gente La señora espiando, eh Un poco se habla de eso No, 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 no A ver, sé que estoy fumando en pipa Y que te puede sonar muy loco Pero los gansos también Tienen derecho de fumar en pipa Vamos a ver Tu vida me pillas, crack Hasta donde te dan Y no me voy sin el lazo, por supuesto No os penséis en otra cosa O sea, no me voy sin el lazo de aquí en la vida ¿Verdad? No, ojo, no Ahora sí que no Tengo yo más ojos que tú Así que tengo más derecho sobre las gafas Póngale las gafas a la estatua, por favor Qué bonito, qué bonita mi obra de arte ¿Verdad que sí, señora? No, 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 no Va a estar un poco complicada esta operación Pero antes lo hemos hecho ¿Cómo lo hemos hecho para robar la estatua y hacerle el lío, gente? Me está pintando, chicos Voy a aprovechar el momento Se viene, se viene, se viene Venga, me has quedado sin la estatua, amiga Venga, un saludo No la ha visto, no, es imposible Se viene, se viene, se viene, se viene Vuelvo a ser uno Vuelvo a ser uno Vuelvo a ser una estatua, eh Enseguida Señora, dése la vuelta, por favor Me Se ha acabado buen día, eh ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema conmigo? ¿O qué? ¿Quieres ir a tu casa, a tus cosas, a tu vida? ¿Eh? ¿Quieres dejar a los gansos que sean unos gansos? Está la mujer espiando en el otro lado Como estatua, 10 de 10 Vale, siguiente tarea Hacer que alguien rompa el jarrón de lujo ¿Cuál es el jarrón de lujo, chicos? Tenemos que romper un jarrón de lujo ¿Este es el jarrón de lujo? ¡Pum! Me lo cargo yo mismo Ah, no, esto no es Hola, buenas tardes El lazo me lo has dado O sea, tengo que hacer Vale Se viene, se viene, se viene, se viene No me ha visto la señora Es que es un ladrón ¡Olo! Espera, espera, espera No, no, no puede ser No puede ser No, 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 no Que no lo coge, tú Que tiene problemas motrices No coordina Señora, no toque el gancho, ¿eh? Me sigue con la coña Se viene todo el rato ¿Se viene? Se puede venir, ¿eh? Invinente, 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 invinente Giro por la derecha Adelantamiento Y victoria royal Ahora es que no me vea porque me quita el lazo Se lo dejo ahí Y huimos A ver, a ver, a ver ¿Qué va a hacer con el jarrón? ¿Qué va a hacer con el jarrón ese tío, eh? Qué persona más inútil ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Prohibido gansos, macho A cualquier sitio que vamos En el juego Nos van a poner el cartel de prohibido gansos Al final, ¿qué voy a vivir? ¿Yo solo en el bosque o qué? Tampoco he hecho tanto No ha sido tanto Ha sido él el que ha roto el jarrón Claro, la señora de al lado Tiene que estar flipando, ¿no? ¡Guay, ya ves, destroyer! Se acabó, ¿qué flipas? Tú que me quita el lazo ¿Estás flipando? Cállate Espabila Eh, cuidado ¿El jarrón está entero? Ah, no, está partido por la mitad Vale, está flipando El jarrón está roto Partido por la mitad La que ha liado el tío, mierda Es flipante, gente Es flipante, loco ¿Cómo la estamos liando, chicos? Es que se nos va de las manos Las aventuras del ganso mala gente Continuarán Todo gracias a vuestro apoyo Así que dejad un rico like Suscribiros al canal Para no perderos nada Y pronto Se vendrán más troleos de calidad Un saludo Hasta luego Chao Chau 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 ¡Gracias!